¡Hey que tal lunes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, hoy vamos a subir a Ulysses Klaus a Tier 2 Así que si quieres ver que tal está este personaje, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Vamos a comenzar con Ulysses Tier 1 Vamos a ver que tan buen personaje puede llegar a ser Y como saben, es un personaje de la nueva actualización de Black Panther Y pues, de momento sabemos que es un personaje que tiene escudo Es un personaje que tiene ayudantes Es un personaje que tira una camioneta y te tira un camión encima Pero de Yelmas no sabemos absolutamente nada de él O al menos yo no lo conozco para nada Lo que sí sé y espero es que pueda ser buen personaje Y se pueda pasar las misiones de manera correcta Ya que eso de verdad me haría sentirme muy pero que muy contento Y pues bueno, vamos a ver en qué sucede este personaje y veamos de lo que es capaz Ok, llegó contra Reina Esperemos que todo siga bien, todo siga su curso Y pues vamos a ver, ok, ya la venció Al parecer hace buen daño Al parecer, también vamos a ver cómo está equipado porque no tengo ni idea Pero al parecer va bien Veamos qué tenemos por aquí Tenemos 46 segundos, bastante buen tiempo Y pues nos vemos en la siguiente prueba Ulises Cloutier 1 Vamos a probarlo en la misión de Bestias de Tier 2 Vamos a ver si... Pues vamos a ver qué tan buen rendimiento tiene este personaje La verdad que tengo mucha curiosidad de conocerlo y de saberlo Y pues sí Veamos con qué nos sorprende este personaje Y pues a darle duro al almendruco la verdad Porque qué más podemos hacer Es un personaje que realmente yo no conozco nada de él O sea, tal parece que sale en la película de Black Panther Pero hasta ahí De ahí el más no conozco este personaje No sé ni qué onda Pero tiene habilidades bastante buenas Que se ven bastante poco Y pues vamos a ver si realmente puede vencerse al buen Bestia O le faltará fuerza O el juego automático nos va a traicionar Y pues sí Veamos con qué se cose el buen Ulises Y por si quieren ver las habilidades del personaje Pues se lo dejamos así Para que vean qué secuencia es la que sigue el juego automático Ok, ya pasamos la primera planta Pues como quien dice Pues llevamos buena sangre la verdad Ya saben que esta es una misión de Tier 2 Y pues es un personaje 6 estrellas Se cubre bastante bien La habilidad número 3 creo que es la que nos da el escudo Sí Creo que nos protege así es de 8 impactos Y tenemos aparte a nuestros soldaditos Lo cual está bastante bien Ya que pues hasta para los jefes mundiales Nos puede servir como para distraer Y pues la verdad me gusta, me gusta Veamos qué más se cose Y veamos si es capaz de vencer a Bestia O le va a faltar un poco de fuerza Y dicho eso Pues llegamos contra el buen Bestia Veamos qué puede hacer el Ulises La habilidad número 1 ya vimos que es una porquería Te deja totalmente expuesto Ni te cubre, ni esquiva, ni nada Vamos a ver qué más hace O sea usa la habilidad número 5 Que más va a usar el juego automático Nada, prefiere quedarse aturdido Vean, vean, vean Wey que asco con el juego automático Porque usa la habilidad número 1 Que mejor use la 2 la verdad Le puede servir más Pero otra vez uso la 1 Bueno yo uso la 4 y la 5 Perfecto, perfecto Hasta que, hasta que Si usas la 3 mejor Es que mire, ahí está Este es el problema del juego automático Que como usa el ataque que se le pega la gana Pues Una hora después Realmente está decepcionando bastante Pero bueno Es lo que hay A ver No, no se lo pasó Pues muy bien, eh Muy bien Ulises Bueno, muy bien, no Muy bien el juego automático ¡Hurra! ¡Jiji! ¡Hurra! Vamos a probar a Ulises Contra Fauces Negras Lo quería probar contra Thanos Pero al parecer La cuenta no está como que muy optimizada Para Thanos Todavía no tengo ni idea Pero pues vamos a ver Que podemos hacer Contra el buen Eh, Fauces Negras Vamos a sacar a nuestros aliados Y luego sacamos esto por aquí Y luego El super camioncito Y luego Esta habilidad Que no sé La verdad Que es lo que hace Así que Pues vamos a tener que Aprender A ver Que hace el Ulises Porque la verdad Yo no tengo nada Ninguna idea Al parecer Tenemos buena recarga, eh Dentro de lo que cabe En la cuenta Tenemos buena recarga La verdad Ya les digo Que no sé Como está la cuenta Pero por el tema De los personajes De como tiene algunos personajes Como que no sé Pienso que La cuenta está un poco básica Pero bueno Después de ver Que onda con el jefe mundial Pues vamos Me voy a poder dar cuenta O nos vamos a poder dar cuenta De que De como está equipada la cuenta Ojo que me lleve Todo el bombazo en la cara Perfecto Nos subimos a la trocolona Y tiramos ahora A nuestro amigo El querido granadero Tiramos el escudo Y nos subimos A la chillena Ahí estamos Al ataque de la chillena Lo que me desespero Un poco De la habilidad Número 5 Es que tarda bastante O sea Cuando termina Tarda mucho Ahí está Es que hay que Cortarle Hay que cortarle La inspiración Al buen morro Se sube a la chillena Y pues la verdad Estamos haciendo buen daño Yo creo que igual En tier 2 Lo probamos Contratando A ver De que es capaz Pero en tier 1 La verdad Me está dejando Buen sabor de boca Al parecer Si es capaz De vencer Al buen Corvus No Fawcess Al Fawcess Y si se fijan El liderazgo que tenemos Tampoco es la gran cosa Ni siquiera se está completo El liderazgo de Ultron Entonces Pues está bien La verdad Entonces Le voy a dejar pausa Porque tal parece Que si se lo hace Y pues ahorita Nos vemos Para ver Como está equipada La cuenta Y por cierto Se me olvidaba Le quiero enviar Un saludo a Rodrigo Compa Muchas gracias Por prestarme tu cuenta Y pues no Al parecer Está totalmente equivocado Tiene muy buenos cromos Vamos a ver Los efectos De los cromos Ok Tiene buena recarga Está bien la cuenta No sé entonces Por qué pensaba Que estaba muy básica Yo creo que por el tema De los personajes Pero al parecer Está bien la cuenta La verdad Está bien equipada Una disculpa Men Vamos a ver Los detalles del Ulises Recarga al máximo Y daño crítico al máximo Se siente Si hace buen daño El Ulises Y pues vamos a ver La equipación del personaje Todo en 20 Con recarga de habilidad Tenemos los urus Amplificados Tenemos todas las habilidades El más 6 Tenemos de liderazgo Aumenta el crítico En 13% Y tenemos aquí Aumento del daño crítico En 30% Ok Este wey Pues es un tipo Muy crítico Tenemos fuerza de Hulk Cabreado Con buenos ISOs Son buenos ISOs Tenemos daño crítico Con razón está al máximo Con aumento del daño Y sin uniforme Porque no tenemos Vamos a ver Con cuánto se pasa El daño crítico Y apenas se pasa Tiene mucho daño crítico Y apenas se pasa Y pues bueno Vamos a desarrollarlo Y vamos a levantarlo A tier 2 Y el tier 2 Al parecer Le da más crítico Entonces Vamos a compartírselo Por la alianza Y bienvenido Ulises Al canal Y pues tenemos Traficante de armas Se aplica Tick Nolar Esquiva Aumenta el daño En 35% El daño crítico Y aumento del 35% En toda la probabilidad De crítico Y potencia El efecto Habilidad Habilidades empresariales Es un tipo Muy crítico La verdad Habilidades empresariales Aquí está Y aumenta El daño crítico En 30% Y vamos a ver Ahora si Por cuánto se pasa Ojo 44% Yo creo que ya Le puedes ir Modificando la estadística Y dársela A cualquier otra estadística Porque ya se pasa Por mucho Pues bueno Estamos de regreso Ulises Cloud Tier 2 Vamos a ver Cuánto Cuánto mejora El tier 2 Vamos a ver Si ahora si Podemos decir Me gusta este personaje O Me gusta Es que mira Dentro de lo que cabe El personaje se ve Bastante bueno Y se ve que es Mucho mejor Que varios personajes Que ya existen En el juego Actualmente Y por cierto Otra cosa A la que les quiero Pedir una disculpa Es que al principio El video se ve Bastante lagueado Creo que logré Corregir ese error Y pues Al parecer Solamente la primera prueba Se ve lagueada Y las otras Entonces Espero que me disculpen De todos modos Yo creo que al principio El video lo voy a editar Y les voy a comentar Que onda Y pues bueno Llegamos contra Reina Vamos a ver Cuanto tiempo tenemos De diferencia En comparación De tier 1 Y uy Si hubiera usado La habilidad número 5 Yo creo que lo hubiera Hecho más rápido Ya saben Esto es solamente Muy 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 Pero que muy Solamente para ver O sea En realidad Estas pruebas No te las tomes En serio Hasta que tú lo pruebes Y lo manejes Te darás cuenta Si es bueno O no es bueno Ulises En tier 2 En la misión De bestia Vamos a ver Si logra Pasársela Ahora si Yo la verdad Confío en que Si se la va a pasar Sin ningún tipo De problema Lo que pasa Es que en tier 1 También se lo hubiera pasado Pero bueno El juego automático Ya saben Que a veces Es A veces Casi siempre Es bastante horrible Pero bueno Como pueden ver Va bastante bien Va bastante rápido Tiene habilidades Que atacan en área Entonces eso En un personaje Está muy bien Y van a ver Que este personaje Para tierra de sombras Va a ser muy bueno Se va a pasar un piso En el suelo Sin problema Y pues Si yo creo que También lo voy a subir A 6 estrellas Para probarlo En tierra de sombras Porque se ve Un personaje útil Esa es la palabra Es un personaje útil Y también parece ser útil Para jefes mundiales Lo cual La verdad Me pone muy feliz Porque ya saben Que hay personajes Que al parecer Como que Sus habilidades No están aptas Para jefes mundiales Pero las de este men Si Esquiva con velocidad Tiene escudo Y está bastante bien O sea Al parecer Aguanta bien los golpes Y pues Está chido Está chido Si me está gustando El personaje 48 segundos Creo que casi Como en historia Parece mentira Pero es Es muy cierto Rick Y si Yo sé que Con lo de la cuenta Me columpié Perdón Ya hasta que vi Como estaba equipado El personaje Y vi los cromos Pues ya Me pude dar cuenta De que Posiblemente Yo era el que Estaba viendo las cosas Equivocado Por el juego Automático Bueno Vamos a jugar El asedio De villanos Puse Como pudieron ver Al dios Lash Y a Wong Porque técnicamente El tercer personaje Que me pedían No tiene también Tres estrellas Entonces iba a ser Algo complicado Podérsela pasar Entonces Pues ya De una vez Decidí meter A los personajes Y si de pura casualidad Llegar a matar A Octopus Pues bueno Mínimo nos llevamos Recompensas Ahí está Pues miren Si hace buen daño Hace buen daño El Ulises La verdad Y gracias a los Que tenemos esclavos Aquí Aturden al Octopus Y me hacen ganar Bastante tiempo Y hacen buen daño Las copias Hacen buen daño Bueno Los súbditos Hacen buen daño Y pues está Y pues está chido O sea Vieron Matamos a Octopus Bastante rápido Vámonos a la siguiente prueba Como no recuerdo Realmente a quien metí En el tercera parte En el equipo Pues puse a Punisher La verdad Es el mismo liderazgo El mismo personaje Solamente cambiamos De patrón Así es Cambiamos de patrón Ahora venimos a pelearnos Contra Thanos Y pues bueno Lo bueno es que tenemos Un 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 Súbete a mi moto nena Ok Escudo Ahí está Súbete a mi moto nena Ahí estamos Con la Cheyenne La Cheyenne La Cheyenne Sacamos ahora El Trocamax Perfecto Lo subimos de nuevo A la Cheyenne Ahí estamos Perfecto Sacamos a los súbditos Ojo Oh Esa habilidad puede Oh Esa habilidad está bien Que te da ahí El saltito Como de Me pegas Que no Eh Que no me pegaste Vieron Oh De hacer la piruleta Slide para atrás Y se Y se salva Se salva de los impactos Esos están ahí Mira Mira Que no me das Papu Espérate que igual Se aleja Y me quiere pegar Ojo Nos subimos A la Cheyenne Ahí está Yo sé que no es una Cheyenne Soy Soy muy consciente Que no es una Cheyenne Pero es para Para hacerlo de risa Ahí está Perfecto Esto por aquí Esto por acá Ah Que me rompes el escudo Que no Que te doy un saltito Ojo Que me caes en la cabezota Que no Que me subo la Cheyenne Otra vez Es divertido jugar Con este personaje Fuera de broma Es divertido jugar Con este personaje Se mueve mucho Yo cuando lo vi ahí En el trailer Dije Vaya Vaya cosa de personaje Tan más extraña Pero viéndolo bien Viéndolo bien Eh Está Está chido Eh O sea si aguanta Si aguanta Lo voy a subir yo también A tier 2 no creo Pero a 6 estrellas Muy bien merecidas Si es un personaje Que pueda decir Vale la pena Como siempre Pues es un personaje Con el que tienes que jugar Con un poco de cabeza Porque pues tenemos Técnicamente Ojo ahí Por ejemplo Tenemos habilidades Que si nos protegen Y todo Pero Eh El tema de la defensa No es No es lo mejor Que tiene Pero es un personaje Que Que si aguanta Que si aguanta La carrilla O sea si lo pones A chambear Si chambea bien Chambea con ganas Y estoy Estoy viendo Que la habilidad Número 5 Estoy viendo Que la habilidad Número 5 No nos ayuda A que Tando se evite Huir Como nena Entonces Pues eso La verdad Me deja Me dejó que desear La habilidad Número 5 Porque no es como Que el personaje Se quede parado Si se puede seguir Moviendo Y nos puede Esquivar Los ataques Pero bueno En 2 minutos Con un liderazgo Incompleto Logramos pasarnos La misión Entonces Pues Realmente Se habla bien Del personaje Yo puedo decir Que en realidad Si puede valer La pena Pero ya se los dejo A sus criterios Pues bueno Gondes Espero que este video Les haya encantado Espero que si Tenían curiosidad De que De ver si Ulises era buen Personaje O era un personaje Normalón O malo Pues déjenme Les comento Que a mi me pareció Un personaje muy bueno También está muy bien equipado Pero En general Se me hizo un personaje Bueno Un personaje útil Y realmente Lo voy a subir Yo también a 6 estrellas De hecho Ya está casi en nada Para subir a 6 estrellas Entonces Pues si Lo tendré Y pues espero que Para el próximo Tierra de sombras Que se haga en el canal Pues ya lo tengo en 6 estrellas Y lo podamos probar Y pues bueno Si llegaste Hasta esta parte del video Deja a Ulises En los comentarios Y sabré que llegaste hasta acá Y te lo agradeceré De todo corazón Recuerda que tienes Mis redes sociales En la descripción Puedes seguirme Por Facebook Por Twitter O unirte al grupo De dragoncitos Que ya somos Más de mil dragoncitos Por cierto Muy ricolino Y también Ya sabes que Dejar un like O un comentario Y de paso Si te suscribes al canal Pues agradece bastante Y si compartes el video Ya explota el universo Eso entero Y ya somos Más de 7 mil dragoncitos De verdad Muchas gracias a todos Por el apoyo Y pues Tienes dos videos En pantalla En este momento Puedes ir a ver cualquiera De los dos Porque sé que te van a encantar Y dicho eso Yo me llamo Fernando No es cierto Es broma Pero yo me voy A dormir Y a rascarme El ca ¡Fue!